Bien, pues llegamos al final del curso de la Introfina de Pensamiento Crítico, hoy 19 de junio, semana 11. Tema 19, ética en la ciencia y dado que estamos en el ámbito de la biología, bien, deberemos tomar un tema que es la bioética, mencionar ese tema de bioética, que por cierto hay otro curso optativo que es precisamente sobre bioética, se lo recomiendo. Ética en la ciencia, ética. ¿Quién lo pensaría, no? Lo cual no siempre ha existido, no siempre se ha tomado en cuenta el aspecto ético de la ciencia, cómo la relación de ésta con la sociedad a veces tiene una imagen liberalizada de la ciencia, y en sí creo que es maravillosa, un indiciado de la humanidad. En los últimos décadas del siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI, hemos estado enfrentando un panorama un tanto distinto. Incluso en algunas sociedades se han dado situaciones en las cuales no solamente se ha atacado a la ciencia, sino a los científicos mismos. Ha habido científicos que han sido sofridos, no solamente de críticas o ataques verbales, sino incluso a los científicos. Si no me acuerdo, en la década de los 70s, 80s, hubo de hecho un caso de un criminal en los Estados Unidos. Fue criminal porque fue autor de la muerte de varios científicos en los Estados Unidos, a través del uso de dispositivos explosivos. Me sentía bajar paquetes, bombas en paquetas, por correo. Fue como una bomba. Finalmente, el final del año del Atrapán. Y él se expresó como alguien que atacaba a los científicos porque se consideraba que eran los científicos para los científicos. Lo que hacían ellos eran los científicos para los científicos. ¿De dónde salen estas formas de pensar sobre la ciencia? La sesión pasada hablamos de ciencia y de religión. Vimos que hay situaciones en las cuales, a lo largo del curso, contemplamos que aparentemente serían antítesis del pensamiento científico y del pensamiento religioso. Sin embargo, otra vez, quizá por la evolución de la sociedad humana y la evolución del conocimiento y de la ciencia y del conocimiento científico, y las consecuencias, algunas de las consecuencias de la ciencia y su vinculación con la tecnología han llevado a la necesidad de establecer relaciones y encontrar relaciones entre el pensamiento científico o quienes trabajan con base en el pensamiento científico y quienes trabajan con base en el pensamiento religioso. Por ejemplo, en esta imagen que ya habíamos visto antes, esa es una fotografía que se tomó en una de las reuniones que ocurrió en una de las reuniones que ocurrió en una de las reuniones de la Lama entre 1929 y 1929, esta en particular en 1929. Y esta frase la tomé en el último libro de sello, La ciencia no solamente es compatible con la espiritualidad, es una fuente profunda de espiritualidad. Pero él hace una cosa en lo siguiente, la espiritualidad no como pensando en ese ente común concebido en el pensamiento religioso como un algo intangible que existe en las personas en particular y que es la responsable de darles vida a las personas en particular. El Espíritu, como Román hizo algunas religiones como el Espíritu Santo por parte de los cristianos o el alma o el aura, que consideran algunas formas de pensamiento místico o religioso, no es ese Espíritu que se refiere Señor, sino la espiritualidad como el Espíritu o el ánima de lo que a uno lo anima o lo impulsa o le echa por hacer un antiso para seguir adelante. Como en esta la pasada, en su mujer le encontraste en la tumba, a la frase de México, le ponte las pilas. Ponte las pilas, echa le ganas. A eso se le enseñan como espiritualidad. O sea, el motivo de inspiración para que la gente haga cosas. Por ejemplo, en el arte, la musa o las musas a las que apelaban los griegos como las diosas de las artes que inspiraban a los artistas, a los poetas, a los escultores griegos, que si vienen figuras divinas o teísticamente conseguidas, pues actualmente los artistas eran desenaparecido la musa en el sentido de que le llegó la inspiración o se le ocurrió a lo que escribieron, a lo que pintara, a lo que esculpir. No necesito que exista necesariamente esa figura divina. Si no es... De dónde toma uno vanas para hacer las cosas. Es eso a las puntualidades. A las que se refiere a decir. La gente que cree en eso pues puede considerarlo como algo que sí existe de manera real, aunque es intangible. Muy respetable es su forma de pensar. Mágicamente. Y es interesante hacer posible consulte. Existe en internet algunas transcripciones de las discusiones o charlas que tuvieron Segan y Dalai Lama. De hecho, hay una entrevista le llaman así. Una charla que tuvieron en la cuadra Segan le hizo varias preguntas a Dalai Lama y él amablemente le contestaba. Y una de ellas fue ¿qué qué 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 haría o qué pensaría Dalai Lama si a través de alguna experiencia con base en la metodología de la ciencia se probara definitivamente que no existen dos. Cosa que desafortunadamente la ciencia no lo puede hacer. La ciencia prueba positivos. La ciencia como la trabajamos en ciencia en el siglo XXI y antes del siglo XX es la que se deriva de los trabajos de los filósofos del crecimiento. Filósofos experimentales como Galileo como Gertler como Ticobra el mismo solamente pueden probar positivos. Tratar de probar negativos es ya mismo es una falacia que es una de las 10 palacias que nos hizo la revolución. Entonces si hubiera la manera en la cual se podía probar negativo o negativo no existen dos o no existe la reencarnación es una creencia fundamental en el budismo dado que el budismo no se enseña a la religión es lo que es de clave pero es una filosofía en la cual hay algunas creencias como la creencia en la reencarnación entonces le preguntaba a Seida que que pensaría si la ciencia demostraria que no es factible la reencarnación y el verdadero con los ojos aceptarlo y ya es una filosofía que está sujeta ella misma a los practicantes a aceptar lo que está en la cara como el budismo entonces aunque él afirma que es la enésima reencarnación del Dalai Lama no se quiere en este diálogo de alguna manera Seida le dijo bueno ¿cómo puede probar usted que esa enésima reencarnación? el Dalai le contestó con otra pregunta un poco de manera tramposa le dijo bueno ¿pruebe usted que no fue esa reencarnación? la cual es una falacia una falacia por ignorancia entonces él afirma que es esa reencarnación por si le demostran que no es una reencarnación que no es propia reencarnación él no tiene ningún problema con aceptarlo muy interesante y producto de esas reuniones científicos en Francia y solamente el Dalai Lama son líderes mundiales de líderes a religiones en los noventas en ese llamado era una científica a líderes religiosos ellos asimaron este fue ese texto que vimos en una reacción anterior creemos que la crisis ambiental es intrínsecamente realista dado que la reacción es sagrada y se está dañando esa reacción a través de la crisis de los efectos de la actividad humana en el ambiente pues se requiere una respuesta esencialmente religiosa de atención y cuidado por el ambiente habría que realizar habría que realizar desde el punto de vista de lo que dice cada religión en términos del uso y su fruto de esos productos o bienes de la creación de la divinidad correspondiente por ejemplo el budismo si establece una íntima relación con el entorno mientras que las religiones geocristianas dejan como dominio del hombre y por tanto bajo su fruto y criterio en ver cómo usa la creación divina se ostenta el hombre como el amo de los bienes creados por las divinidades entonces ¿cuál es la visión que viene desde las religiones? ¿dónde surge entonces esa esa crítica y esa visión de de la ciencia como algo nocivo o dañino? por un lado se menciona la crisis ambiental pero hay un antecedente a la crisis ambiental que fue la que según incluso palabras de algunos científicos en el siglo XX fue el momento en el cual como dijo Robert Oppenheimer el líder del proyecto Manhattan para la conclusión de la primera anatómica fue el momento en el que los físicos conocimos el pecado son las palabras de Robert voy a salirme un momento de aquí voy a entrar por acá y voy a ver si lo puedo llamar por aquí y si no siempre tengo un plan B bueno aquí está la entrevista por cierto la entrevista con el Dalai Lama el YouTube está disponible vamos con un pequeño fragmento aquí está subtitulado en portugues ... ... ... ... ... ... No. Es contradictorio. No, hablarください. No, creo que había. Porque no da idea. No, no. No da idea. No. No. No da nada. 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 ¿Qué es lo que se dice? Pero estábamos viendo el resultado de la primera explosión nuclear. En el día de la mañana, a las 5.29.45, en el momento de la jornada del muerto, la jornada del muerto, se basó en un flash de la luz que solo se había visto en la luz de la luz. Even the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remember the line in the inter-scriptures of Adhita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed horn, and to impress him, and to impress him, and to impress him. And to impress him, and to impress him. Bien. Opechaime fue que mencionó esa frase que te hace algún momento. Fue el día en que los físicos conocimos el pecado. El proyecto Manhattan, para construcción de dispositivos nucleares, inició, de hecho, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ya en el año 39 estaba trabajando en el desarrollo de los sistemas. A partir de la charla que tuvieron de oscilar físico-múcar, que había huido de Europa, que estaba ya bajo dominio de la Alemania nazi. También había huido a los Estados Unidos. También había huido a los Estados Unidos, Albert Einstein, alemán, judío, por la persecución que sus paisanos hicieron los miembros del partido nazi. Sabía del riesgo que representaba el extremismo de la Alemania fascista, no solamente en Alemania, no solamente en Europa, sino de hecho en el mundo. Si podían ponerlo, si podían poner en práctica el conocimiento de la física nuclear. Que también tenían los alemán, personas como Max Planck, como Heisenberg y otros físicos nucleares, fundamentales de la primera mitad del siglo XX. entonces es por eso que Leo Szilag le solicita a Albert Einstein que elabore una carta dirigida al presidente Roosevelt Franklin Delano Roosevelt sobre la urgencia de desarrollar un dispositivo nuclear, un dispositivo atómico para poder enfrentar la amenaza que ellos suponían estaba o sería el hecho de que ese mismo dispositivo estuviera desarrollando en Alemania nazi y si, había el proyecto en Alemania nazi para hacer una bomba atómica afortunadamente y quizá gracias al analfabetismo científico de los líderes nazis no creyeron mucho en ello el proyecto es no solamente la física que implica es compleja sino la ingeniería es todavía más compleja representaba un costo muy alto y tuvo varios problemas operativos en desarrollo del proyecto en Alemania y viendo prioridades délicas el gobierno nazi decidió no dar los fondos suficientes eso llevó a finalmente el proyecto que era realmente parado para el mundo para el mundo de 44 o 45 cosa que no sabían en los Estados Unidos y en Gran Bretaña al ser proyectos militares altamente dedicados eran altamente no tenía suficiente información se tenía información parcial por ejemplo el hecho de que la Alemania aliada con Noruega había tomado había invadido Suecia porque Suecia tenía la reserva más grande de Euterio en el mundo en aquella época de Euterio necesario para poder enriquecer el uranio y tener material adicional para hacer armas nucleares armas atómicas los servicios de inteligencia de estenarios británicos se encontraban en una fábrica de agua delperada en Suecia precisamente en Noruega pero en Noruega en Suecia en Noruega en la cual se estaba produciendo agua que era suficiente para poder contribuir al proyecto de desarrollo de la humanidad en Alemania entonces con esa urgencia fue que Einstein efectivamente escribió la carta directiva a Roosevelt y con el prestigio que tenía Einstein Roosevelt dio las instrucciones al Congreso para que autorizara el presupuesto de varios miles de millones de dólares de aquella época para poder hacer un arma al frente pusieron a mejor físico nucleano con el cara Robert Carcay en el proyecto participaron no directamente Einstein de hecho como físico no participaron mucho realmente en el proyecto fue más bien el autor intelectual como redactor de la carta aunque el autor intelectual de la iniciativa del espíritu para escribir la carta fue Leo Szilard Leo Szilard entonces estaba en Chicago trabajaba en la Universidad de Chicago y él fue quien logró la primera fisión nuclear controlada en un laboratorio bajo el estado de chip de la Universidad de Chicago con una cancha de squash hay una cancha de squash inclusive en el reactor y él logró una primera acción nuclear controlada fundamental para poder desarrollar los proyectos de Oxford que tenía que ser norteamericanos Szilard juntaron Einstein en Alemania no iban a tener proyectos en manos extranjeros sin embargo los tres primero Szilard al darse cuenta de lo que podía ser el impacto del arma nuclear decidió finalmente escribir él una carta en colaboración con otros colegas dirigida precisamente Ruzberg finalmente a los presidente Truman donde les solicitaba que en lugar de arrojar la bomba hicieran una demostración ante los alemanes y ante los japoneses finalmente en mayo de 1945 Alemania se rinde todavía sigue en desarrollo la bomba todavía no se tiene terminada ni operativa para mayo de 1945 pero todavía están en guerra con Japón entonces Szilard le solicita al gobierno americano que haga una prueba entre los japoneses para no usar el arma directamente sobre población cívico sobre blancos militares donde hubiera personas como si hiciera una muestra del poder de la humanidad finalmente no fue ni siquiera bien recibida su solicitud el arma se desarrolló se probó finalmente el 16 de julio de 1945 se logró tener la primera explosión atómica en Nuevo México la imagen que vimos hace rato esta que está el 16 de mayo el 16 de julio de 1965 o sea hasta tres días fue el aniversario más y fue donde finalmente Oppenheimer que no le había hecho mucho caso a Szilard le había dado la razón al ver el poder del arma sin embargo ya el arma estaba ya ni siquiera en manos de pecagen estaba en manos de pecagen y se usó finalmente el 6 de dos veces bueno dos estivos uno de urano otro de plutonio la de uranio en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 la de plutonio el 9 de agosto de 1945 en la ciudad de Nagasaki y fue a raíz de eso que Oppenheimer dijo que habían los físicos descubierto bueno si lo que era pecado y se convirtieron en pacifista los tres alguien más que participó en ese proyecto fue Linus Pablo Linus Pablo químico autor de la teoría del enlace químico descubriendo la estructura de las proteínas se equivocó en la estructura del ADN ya lo vimos pero era uno de los mejores químicos norteamericanos en él él al darse cuenta también de las del impacto del arma nuclear también entra a colaborar con Einstein en un llamado a la no mayor construcción de armas atómicas hubo incluso después de que se reunieron varios científicos enviaron cartas para su estado de los años que me hicieran más armatilidades y presentaron testimonio ante el senado de los estados unidos para que los senadores los escucharan y actuaran en consecuencia déjenme ponerles es una entrevista que le hicieron a Pauling ya en este hay que ver minutos cinco en en la era de los setentas algo así finales de los setentas aquí está no mentira en el año 83 en el año 83 en la universidad de California en Berkeley donde hablan de varias cosas entre ellas hablando de su labor como pacifista de su ¿No es eso? y desarrollar weapons a thousand times more powerful. How important was the fact that you had not really been in government service? Do you think that made it easier for you to draw some of these conclusions and to speak publicly about them? Yes, well of course I had, in a sense, in government service. I took leave one summer from the institute in order to go to the Central Explosives Research Library. Is it during the war? During the war. And I had a large number of government contracts that I was responsible for. But I didn't have classified information about atomic bombs. I couldn't talk about them as freely as I wanted, I thought. After my first talk, I think the second day after my first talk, an FBI man turned up in my office and said, who gave you information about how much plutonium or uranium-235 there is in atomic bomb? And I said, nobody. I figured it out. So I wasn't bothered thereafter. But if I had classified information, we can see that I might well have been restrained from speaking in public about the need to get control over war the way that I was speaking. And over the next decade and a half, both you and your wife were very active in lecturing and winning and holding conferences and petitioning the government and making known to the public really the issues involved in these new weapons. Yes, that's right. My wife had been interested in social, political, and economic problems ever since she was a teenage girl. She used to argue in Salem, Oregon, where she was going to high school with a friend of the family, one of the judges of the Oregon State Supreme Court, of which my uncle became Chief Justice later on. She didn't know him until after her book. She did actually know him before we were married. He was a friend of her family in Oregon City, Oregon. But she, I gather, was very supportive and in fact would direct a lot of her speeches to the women's perspective on these issues. Is that... Yes, that's right. Since, of course, I have said and I have to say that I'm sure that if I had not married her, I would not have had that aspect of my career that I have had of working for world peace. It was her influence on me and her continued support that caused me to continue. In fact, I have said that during the McCarthy period when many people, especially scientists, who had been following approximately the same course that I was following gave up, I continued because I had to retain the respect of my wife. And what, what... Esa última frase... Es importante, creo. Move over. Five months later... Meories... Hopefully she did really crack up in prom soccer for her. About an aside, she had committed her into competing players. With a couple of her excipifs. pensando in football, she had brought into social social�es, and spoke to herself as aändig on the top of their nation. Because heaven is a lot of we Incluso varios colegas suyos que habían entrado inicialmente en las manifestaciones contra las armas nucleares, terminaron retirándose. Y que él permaneció en esa actividad contra el armamentismo para mantener el respeto de su esposa. Es interesante. Bien, otro... Entonces, estamos viendo cómo, por un lado, los científicos, los físicos, los químicos que participan en el proyecto Manhattan se dan cuenta del impacto que puede tener el conocimiento científico en la vida o muerte de la vida. Cierto, es una guerra. Una guerra, es mejor que... Si se llama una guerra, es mejor que se muere el otro, es mejor que se muere el otro, ¿verdad? Ahí creo que impera el instinto geológico de la supervivencia. ¿Se entiende? Pero, cuando se llega a un poder tan grande como el que se mostró con las armas nucleares, en una fracción de tiempo, borrar a 100.000 personas de la superficie de la Tierra, literalmente borrarlas. Hay mucha gente, no creo más que la sombra. Más allá de las personas que eran moridas, mencionadas con diferentes niveles de gravedad, hace que uno piense. ¿Qué consecuencia tiene lo que estoy haciendo a través de lo que estoy conociendo? Inicialmente, por el placer de conocer. Y algunos de ellos empezaron a actuar precisamente para hacer... Apelamos, entonces, al tema de la decisión de hoy. Ética. Es necesario considerar los aspectos éticos de la actividad que hacemos con los científicos. A veces lo que uno, lo que el mismo científico hace, en este caso, Oppenheimer. Oppenheimer, después de la guerra, se manifiesta en contra del mayor desarrollo de armas nucleares, se le retira como líder del desarrollo de armas nucleares norteamericanos, e incluso se le veta como colaborador de proyectos que ellos. Pauline es acusado de comunista. Y se le retira su pasaporte. Quizá por eso publicó el artículo del ADN de Triple Hélice. Porque lo hizo con base en sus resultados experimentales que no andan niños como los que había tenido Rosalind Franklin en Londres. Y eso fue porque el virus Pau no podía salir de los Estados Unidos sin tener un pasaporte. No podía viajar a Europa a los congresos donde estaban mostrando los resultados experimentales que estaban haciendo los científicos laboratorios. Fue por eso que envió, bueno, enviaron a colaborar en los proyectos a Jim Watson, quien había estado colaborando previamente con Jim Watson en su laboratorio en California. Entonces, finalmente la ciencia es un instrumento para conocer, para descubrir. Y a veces se encuentran cosas inesperadas, como en el caso de lo que encontró como bióloga Rachel Carson. Es quien aparece arriba a la derecha. Rachel Carson. Ah, aquí te voy a poner, sí, es el minuto 6.45. Me puse aquí cuál es el... Richard Carson, DDP y la primera hora silenciosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a dejar un poquito del principio. Bien, si vio en eso. ¿Qué pasa después? Sí, 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 sí. Through sheer determination, Carson participated in an hour-long CBS News documentary on testicitis. CBS reports, The Silent Spring of Rachel Carson. Which aired not long after Silent Spring became a national bestseller. Can anyone believe it is possible to lay down such a garaje of poison on the surface of the earth without making it unfit for all life? While Carson didn't content that chemical insecticides must never be used, she faced harsh opposition. A spokesman for the chemical industry, Dr. Robert White-Stevens. The major claims in Ms. Rachel Carson's book, Silent Spring, are gross distortions of the actual facts, completely unsupported by scientific experimental evidence and general practical experience in the field. If man were to faithfully follow the teachings of Ms. Carson, we would return to the Dark Ages, and the insects and diseases and vermin would once again inherit the earth. And when CBS turned to government experts, the questions were many, but the answers few. Dr. Faith Nicholson, water pollution expert, public health service. Do you know how long the pesticides persist in the water once they get into it? Not entirely. Do you know the extent to which our groundwater may be contaminated right now by a present sense? We don't know that either, nor do we know if concentration may be occurring in groundwater. It appears to be growing concern on science as a possibility of dangerous long-range side effects from the widespread use of BDT and other pesticides. Have you considered asking the Department of Agriculture or the Public Health Service to take a closer look at this? Yes, I know that we already are. I didn't think of it, of course, since Ms. Carson's book, but yes, they are. Ms. Carson maintains that the balance of nature is a major force in the survival of that, whereas the modern chemist, the modern biologist, the modern scientist believes that man is steadily controlling nature. Now, to these people, apparently, the balance of nature was something that was repealed as soon as man came on the scene. Well, you might just as well assume that you could repeal the law of gravity. The balance of nature is built of a series of interrelationships between living things and between living things and their environment. You can't just step in with some brute force and change one thing without changing the many others. Now, this doesn't mean, of course, that we must never interfere, that we must not attempt to tilt that balance of nature in our favor. But, unless we do bring these chemicals under better control, we're certainly going to get into disaster. Rachel Carson, author of the landmark book, Silent Spring, started a revolution. During the 1950s, when crop dusting flames and insect sprays blacklit plants with BDT, Carson warned of the danger of chemical pesticides. She warned of science's power to alter nature and call for government action to protect its citizens. Because of her courage, the disaster did not come to pass, and with Carson's words and spirit, the modern environmental movement was born. So, let's say, first, the vision of the benefit of the insecticides that began to incentivize in the 50s of the century. Thank you. I think we've all talked about it in time when we talked about it when we talked about it where the point of the dermatitis was born. That's why Scenes of�orских, as the first soit, the anti-trade and the الب少 brigades, and byOUREND thatculo seAmericans. se usa en los campos de combate, en las lincheras, y los soldados ya no se mueren por las chinches, por los piojos, por las pulgas, ya se mueren por las barras o por el veneno que luego las evitaban los enemigos, venenos como bromo, armas químicas como el bromo, y lo que no sabía el potencial de arma química que tiene el BDT. Eso lo descubre a través de su trabajo de campo, Rachel Carson, que trabajaba para el Servicio Polestar de los Tornios. Cuando ella trabajaba en la época de los 20, en el Servicio Superstar, nada más había dos biólogas, ella era una de esas dos biólogas. Pero gracias a sus investigaciones de campo, encontró el impacto que tenían los insecticidas en general, no solamente los insectos, vamos a decir, dañinos para los cultivos, sino hasta los insectos, no solo benéficos, sino necesarios hasta para la supervivencia humana, como las abejas. Hoy en día enfrentamos un problema de disminución en las poblaciones de abejas en el mundo. Hay lugares en China donde hay amiguitos, y los agricultores tienen que polinizar sus plantas a mano. Podemos ser discriminados, 50 años después, insecticidas. Ya no podemos. Creo que debemos escuchar lo que los científicos tienen que decir cuando el científico es el que se da cuenta. Después de los 60, es cuando principalmente se hace la actividad contra el armamentismo por parte de Paul. Empieza en los 50, continúa en los 60. Incluso decía el premio Nobel de la Paz, además de haber sido antes del premio Nobel de la Química. Rachel Carson publica su libro en 1961, La Primera Era Silenciosa. Ambos presentan testimonio ante el Senado contra el Congreso de los Estados Unidos para que se aprueben leyes de prohibición de armandoclares, leyes de control de sustancias como los insecticidas. Desde la época de los 60 se empiezan a promover. Finalmente se arranca en los principios de los 70, cuando incluso se crea la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA. Y se inician los movimientos ambientalistas en los estadounidenses. En 1966, Albert St. Georgie, fisiólogo, también europeo, emigrado a los Estados Unidos, también es húngaro. Albert St. Georgie es uno de los pilares de la electrofisiología, de la neurofisiología. Mucho de las bases en las cuales hemos llevado a entender hoy ya cómo funciona a nivel molecular el sistema locomotor, las fibras, las miofibrillas, se lo veremos a Albert St. Georgie. Albert St. Georgie, esa imagen es precisamente un testimonio que prestó ante el Congreso de los Estados Unidos, no sé si podemos ver aquí. Albert St. Georgie, esa imagen es una buena función de la nuestra educación. Con el Consejo de los Estados Unidos, una humanidad tiene la que hacer con la briación de laаете. Y en nuestra sociedad democrática, ella tiene la que aprender todo y aprender en todo, y trabajar con lo que quiere hacer. para saber que la simple evidencia de que el control de la vida es posible sin efectos graves en la salud. Y así el único obstáculo en su forma es la ignorancia, superstición y la desigualdad religiosa. A decidir sobre su cuerpo, con base en argumentos científicos. No hay pruebas científicas que demuestren lo inapropiado de los anticonceptivos. Menciona que cualquier oposición a su uso está basada en ignorancia, supersticiones o en rejuicios religiosos. No es extraño en los Estados Unidos que por diferentes motivos miembros de la comunidad científica se presenten en audiencias ante el cuerpo legislativo de los Estados Unidos federales, por ejemplo, el cuerpo legislativo de los Estados Unidos, ante la House of Representatives, lo que en México sería la Cámara de Diputados o la Cámara Baja, o en la Cámara Alta o en el Senado de los Estados Unidos, con el fin de establecer leyes civiles, pero basadas en, no en creencias o en opiniones, sino en evidencias científicas. Para el control de armas nucleares por el fin, para el control de sustancias químicas que puedan ser las mismas, para el acceso a sustancias químicas que podrían ser benéficas, como el uso de los anticonceptivos, aquí les muestro tres imágenes, una es una caricatura, no es una caricatura, es una animación, porque no es una caricatura en un sentido respectivo, es una animación que muestra a un químico norteamericano que también participó en el proyecto Manhattan, y que fue quien, finalmente gracias a la experiencia del trabajo químico dentro del proyecto Manhattan, manejando radioisótopos, fue contratado para participar en una investigación que terminó determinando la edad de la Tierra, investigación científica pura. Pero para poder llegar a ese descubrimiento, se tuvo que enfrentar al problema de medir algunos isótopos radioactivos relacionados con el cromo, y se dio cuenta a través de eso, de la aparentemente poco natural abundancia de cromo en el ambiente. En las ciudades norteamericanas se trabajaron antes, en la ciudad de Los Ángeles, llegó a darse cuenta que la ciudad estaba impregnada de cromo, las casas estaban impregnadas de cromo, los edificios estaban impregnados de cromo, su laboratorio estaba impregnado de cromo. Tuvo que limpiarlo a grado tal que tuvo que eliminar todo el plomo que había en el laboratorio, porque él tenía que medir plomo, isótopos de plomo para poder determinar la antigüedad de los meteoritos con los que estaba haciendo la determinación de la antigüedad del Sistema Solar. ¿Bien? Claire Patterson. Finalmente a lo que llegó fue a eso. y está bellamente narrado en el capítulo 7, episodio 7 de Cosmos, una odisea en el espacio y en el tiempo, en el, déjenme ver en cuál minuto, minuto 37 con 28. 37 con 28. Pueden ver ustedes el programa completo. Aquí vamos a ver. Bueno, así empieza el capítulo. Me voy hasta el, ¿qué dijimos? 37 con 28, espero que lo cargue rápido. 37, 20, me falta un poco. 36 casi. Ahí está. Ahí está. Ahora se va un poquito. Tenemos que ver el antecedente. Sí. Exacto. As with the ocean, he found that the amount of lead was much lower than the snow than a few hundred years before. No matter where he searched on Earth, no matter how far he traveled back in time, the results always hold the same sort. The nationally occurring levels in the air and water in the past were far lower. For thousands of years, men had been known to cause randomness, developmental impairments, violent behaviors, even death. In searching for the age of the Earth, Patterson had stumbled on the evidence for a mass poison on an unprecedented scale. When Keiko and other scientists employed by the lead industry persuaded the public they had nothing to worry about, everyone thought Patterson was a great, until one man started to pay attention. Patterson went public with his discoveries about lead in a big way. He published his findings on a major environmental health chart, and sent copies to various government leaders, including one highly influential senator. Edmund Muskelman was the chairman of the Senate Subject of the Edmund Warburg Commission. In 1966, he held hearings on the lead question. Is it your conclusion that in 1937, to the present time, there has been no increase in the amount of blood taken in from the atmosphere by the average traffic policeman, service station attendant, or motorist? There is not the slightest evidence that there has been a change in this picture during this period of time. But not the slightest. The hearings were scheduled to take place when your fiercest critic, Claire Patterson, was off in Antarctica. But he unexpectedly appeared on the fifth day of the testimony. There seems to be an increase in the concentration of lead in people, as a result of exposures of the environment. Is that correct? That is correct. In identifying typical lead levels, you've used actual measurements, you've taken it into the field. Yes. Are these observations different from the ones we've been hearing about from other witnesses? No, they're the same observations. You've testified that there has been no change in natural lead levels. Is that correct? That is correct. You're sure about that? Absolutely. The levels we see in people today may be typical, but they are not by any means natural. So, you don't disagree with Dr. Keeho's numbers? No, no. You're saying that the same numbers are leading to different conclusions? Yes. You know, this is the kind of thing we expect to hear from lawyers, not scientists. I would agree with that, yes. You seem to be very sure of your conclusion with Dr. Keeho's. If so happens, then I have more experience in this field than anyone else alive. At these levels, lead is a severe chronic insult to the human body. There is no medical evidence that lead has introduced a danger to public health. It's irresponsible to mine millions of tons of toxic material and disperse it into the environment. If there was too much harm, we would have found this. Not if it purposes to sell land. Patterson talked to the industry for another 20 years before land was finally banned. U.S. consumer products. The man who figured out the age of the earth was also responsible for one of the greatest public health victims of the 20th century. The man who figured out the age of the 20th century. No se disminuye. Continuemos. James Hansen. Arriba a la derecha. James Hansen. 1988. And the country was unwilling to hear the message. We were told that trees caused pollution. That real men drove for oil. And government expenditures on non-fossil fuel energy, which had soared after the 70s oil crisis, dropped dramatically. The nation slept for seven more years and hasn't continued to refine its methods. In 1988, it was ready to sound an even more urgent warning. All together, this evidence represents a very strong case, in my opinion, that the greenhouse effect has been detected, and it is changing our climate now. In dramatic testimony before cons, Hansen presented three scenarios. Scenario A, a very high-emission scenario, showed dramatic warming through the coming point of the century. Scenario B, considered the most plausible, showed a slower rise in emissions and temperatures. Scenario C, assumed a rapid drop in carbon emissions, and showed a slower rise in an earlier plateau in temperatures in coming years. Over the last two decades, actual temperature measurements have tracked closely with Hansen's scenario B. But what is most interesting about the prediction is that Hansen built in a mechanism to check the assumptions in the model. Scenario B included a hypothetical large volcanic eruption in the mid-90s, and modeled the global atmospheric response. Hansen gambled that such an event would prove or disprove the accuracy of his science. He didn't have long to wait for an answer. In June of 1991, Mount Pinatubo in the Philippines blew up, with the most powerful eruption since 1912, ejecting huge amounts of reflective material into the atmosphere, similar to the Mount Pagan event in the 60s, only larger. Over the following year, global temperature measurements showed a dip, a notch in the record, almost identical to the one predicted in Hansen's model. It was a resounding affirmation of the predicted skill of Hansen's methods. Since 1988, the Intergovernmental Panel on Climate Change has periodically published continuing work and refinements on climate models. With each new iteration, climate modelers are able to slice their data ever more finely. Now, the collective predictions of the last 20 years can now be evaluated. James Hansen trabajaba en el Centro de Estudios Sonosféricos AIMS de la NASA. Y, a partir de estudios de atmósferas planetarias, he has llegado a desarrollar modelos climáticos, los cuales luego aplicaban a la atmósfera de la Hierra. Y sus modelos, considerando el aumento en diófilo de carbono, pronosticaban las curvas que se veían en el video. En 1988, presentó testimonio de los Estados Unidos para que se impulsaran leyes para el control de misiones. No se aprobaron. 1988. ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon ustedes hablar de cambio climático? De calentamiento global. ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon los Estados Unidos para que se hicieron en los Estados Unidos para que se hicieron en los laboratorios de los gobiernos de la NASA? Además, armas nucleares, daño a la operación del ambiente, ya sea por insecticidas, por emisión de plomo, por emisión de diófilo de carbono. Pero también hay otros temas que se estudian en investigación científica. Nosotros habíamos estudiando cíntesis de sustancias para control de plagas, por ejemplo, o nosotras trabajan física mundial, nosotras trabajan biología de campo, no solamente ecología, sino también nutrición. Bueno, es interesante, claro que se diga, comenzar con el director de laboratorios de estudios de ciencias humanitarias, en el Congreso de los Estados Unidos, en 1990, si no me equivoco. ¿Por qué él...? Ven, ven, puse dos veces el libro de este. Borraré alguno. Ok, aquí está. Sobre alfabetización y nutrición. Vamos a ver un pequeño fragmento. Estás colocando ahí. La última nota, si no me equivoco. Hay estudiante, disminuyentes, que malnutrición y indeprenutrition son un autobús y durmores e iOS preñlon emoción en determinar los habilidades de los niños alamos a pracdir. A recento nación, dan de la documentación. paints a picture of a country with more than 40 million illiterate or very literate adults. Other estimates are much higher. Depends on the definition of literacy. The literacy of young adults has slipped dramatically in the last decade. The vast majority have no idea how bad their reading is. Only 4% of those at the highest reading level are in poverty. But 43% of those at the lowest reading level are. Although it's not the only factor, of course, the better you can read, in general, the more you make. And you're much more likely to be in prison if you're deliberate or very deliberate. My testimony today comes, the delivered, written testimony of Senator Harkin comes from an article that I wrote with Ann Drian on the March 6th, 1994 issue of Hooray! The two of us come from families that knew grinding poverty. But our parents were readers. One of our grandmothers learned to read because her father, who was a subsistence farmer, traded a sack of onions to an itinerant teacher. She then read it for the next 100 years. She died at the age of 103. Our parents followed prescriptions on childhood nutrition recommended in the 1930s by the Department of Agriculture as if they were handed down from Mount Sinai. And I remember this book on how to take care of your children from the Department of Agriculture on its last legs with pages of scotch tape back together again in a position of great respect in our household. For a while, my parents gave up smoking, which were one of the few pleasures available to them with depression years. So, as an infant, I could have some vitamin and minimal supplements. I wish actually they had continued that. Hablando sobre la importancia de la educación, la importancia de tener un verdadero buen sistema educativo. Eso contribuye a que la gente pueda primero ponerle a su alcance libros de textos sobre nutrición textos que entonces podrá leer y entonces aprender a nutrirse mejor y a través de ello tener una mejor calidad de vida. La educación no es solamente el ABC 2 más 2 son 4 o saberse los héroes nacionales. No. La importancia de la educación es que debe contribuir al bienestar de la gente. Por eso es que segan que provenía de una familia pobre de migrantes rusos cuyos padres cuyos padres eran conscientes de la importancia del conocimiento para mejorar su calidad de vida. Seguían las indicaciones de un libro que producía el Departamento de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. No el Departamento o la Secretaría de Educaciones, la Secretaría de Agricultura editaba un libro que ponía en la casa de la gente para poder nutrirse mejor. Poder conocer cuáles son los alimentos más nutritivos. ¿No sería esa una buena recomendación para pensar en una mejor reforma alimentativa de México? Sí. Bueno, hay una larga tradición aproximadamente allá, desafortunadamente aquí, no sé, igual no sé se, en la cual con mucha frecuencia se llama a miembros de la comunidad científica a opinar, a dar información. Un saludo opinar, a dar información. A presentar evidencias para que el Congreso de los Estados Unidos establezca el inglés que le hiciesen a la gente. Cierto, también se presentan otros que hablan o presentan supuestas evidencias para apoyar grupos industriales, grupos económicos. Por ejemplo, les voy a mostrar las imágenes de algunas de esas personas. Pero, asimismo, como se ve la importancia de la ciencia en el sentido de que aporta beneficios a la sociedad, también van los miembros de la comunidad científica al Congreso, al Senado, a la Toma de Representantes, para hablar específicamente de ciencia y con la ciencia. Como Seth Shostak, uno de los líderes del proyecto de busca de vida, formas de vida inteligente de la universidad, astrobiología, con la ciencia orientada a la inteligencia, extraterrestres, Seth Shostak ha ido a hablar de ese proyecto que cuando empezó en la década de 80 recibía fondos del gobierno, recurrentemente sin acortar. Entonces, si se quiere avanzar en la investigación científica, se le quiere infundar, hay que conseguir fondos, y muchas veces hay ilustración científica a la que etiquetamos de básica, que no es negocio, la ciencia básica al inicio no es negocio, la exploración científica al inicio no es negocio, pero a largo plazo puede tener consecuencias, con mucha frecuencia tiene consecuencias benéficas extraeconómicas en nuestras vidas. Ya mencionamos en algunas relaciones anteriores el impacto de las investigaciones de la exploración por Luis y Clark del continente norteamericano del descubrimiento de oro en California que eso motivó a la guerra de los Estados Unidos de 1846 a 1848. La exploración que hizo de México, del norte de México, del norte de México en toda la parte de México, Texas, por ejemplo, esa investigación la hizo Alexander von Humboldt investigación que no compró el gobierno mexicano sino que compró el gobierno norteamericano. Hay una riqueza implícita que beneficia la economía de las sociedades. Por eso es bueno hacer ciencia. Además de elaborar la ciencia, también el amor está cada vez mejor. Hablamos que es uno de los motivadores para hacer cosas importantes. no me quiero morir, no quiero morir pobre y no quiero vivir pobre. Seth Shostak es reciente esta participación de Shostak en el Congreso y en materia de ciencias espaciales tiene también una reflexión a la década de los 70s y 80s el doctor O'Neill de la Universidad de Pensilano entonces él trabajaba sobre el desarrollo de hábitats en el espacio. Hábitats de desarrollo de colonias espaciales de estaciones espaciales pero para colonizar el espacio. Ahí empezó especificando el Congreso de los Estados Unidos. recientemente también en el Comité de Comercio Ciencia y Transporte Bill Tyson hablando de la importancia de aumentar el presupuesto de la NASA de medio centavo a un centavo equivalente a un 1% del producto interno de los Estados Unidos. Bien. ¿En México se hace? Sí. Quizá no por la intensidad que se debía. O si se llega a ser. A la izquierda el doctor me acuerdo que sea Polín profesor fundador de la UAM ya fallecido pero que el 3 de junio de 2008 participó en un foro organizado por el Senado de la República para analizar y discutir y proponer a la propuesta inicial de reforma energética planteada por el gobierno de Felipe Calderón. Déjenme ver si no recuerdo si tengo aquí alguna no la tengo por acá la tengo en YouTube ah no ya me acordé la tengo en otra página de Facebook en otro grupo de Facebook en este de aquí lo puse acá es de hecho en esa misma reunión estuvo eh eh Mario Molina déjenme presentarles primero la participación del doctor García Polín en la reforma perdón que me meta en terreno de Facebook perfecto ignorante en la reforma aprobada por Pémex en el año de 1992 creo que Francisco Rosas era el director con toda la rigor legal que se discute hoy aquí en las garras Pémex no se vende Pémex no se vende es es el patrimonio nacional etcétera que no se dio a la constitución ahí se definió por primera vez a mi juicio lo que es la petroquímica básica la petroquímica siempre había sido una cosa vaga se definía había tres divisiones la básica la secundaria y la y la terciaria o o o fina y nunca sabía uno que quería decir por una cosa y por otra yo para mí una virtud es la de ellos que definió con toda claridad la petroquímica básica o sea a dónde termina la responsabilidad del petróleo mexicano en cuanto a la fabricación y almacenamiento de petroquímicos y de los 18 compuestos que estaban incluidos en esta ley en su versión anterior 88 98 se redujo a 8 que son etano propano glutano pentano etano etano y la materia prima para negro los mismos sin actas y paremos de contar pero al mismo tiempo se concentró la creación de una nueva empresa denominada petroquímica secundaria que tendría su cargo leo textualmente que tendría su cargo actividades ajenas a la pared estatal pero bajo el rumbo de ellas y bajo el control de ellas de manera que TEMEX pudiese competir en los mercados nacionales e internacionales en las mejores condiciones posibles promoviendo desde coinversiones y fusiones hasta el establecimiento de empresas utilidades y todas aquellas medidas que mejor le compuñieran el objetivo era hacer de la petroquímica un sector líder líder en las exportaciones y en la sustitución eficiente de importaciones ¿qué pasó? ahora yo pregunto ¿pasó algo? yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que reivindicar ahí está el valor agregado ahí está el valor que queremos tener de los productos derivados del petróleo no del petróleo crudo ¿qué hay la importancia que la química en particular del petróleo da lugar es decir que como ciencia básica y generadora de tecnologías que dan lugar a productos de alto valor comercial simplemente es ignorable hoy en día es inconcebible una política energética que no contiene una proporción sustancial de fondos para realizar esta vital tarea ejemplo Suiza 7 millones de habitantes no tienen una nota de petróleo ¿sí? generan con sus propios recursos ventas a más de 55 mil millones de pesos yo creo que eso lo podemos hacer nosotros eso lo podemos hacer nosotros paralelamente al manejo de sus recursos petroleros México debe impulsar a toda costa un programa semi sólido de investigación científica y serológica conducente a desarrollar sus cuentas anteriores de energía el tiempo se nos viene encima en 30 años si tenemos suerte ahora es que nos saquemos la lotería que presentó Nicolás con un índice lapso menor al tiempo transcurrido de la expropiación petrolera debemos superar las barreras que surgieron de los errores cometidos en el pasado y seguimos con los errores del presente el problema no es que no tengamos ciencia el problema no es que no tengamos conocimiento el problema es con base en que se toman las decisiones ese es un problema con base en que se toman las decisiones en nuestro país en México y en el mundo Luis Mochan colega de la UNAM físico ese fue durante la vacunación en 2011 para hablar sobre los falsos detectores moleculares de los cuales ya hablamos antes ahí se hizo una excelente presentación por parte de Luis y los demás hicimos aportaciones en otros puntos ahora si me voy a venir para acá me voy a venir aquí voy a ver acá mi historial les voy a mostrar esta pequeña participación de Alejandro Ramírez también físico él trabaja en la Universidad Autónoma de Morelos muchas gracias Martín por fin le pedíamos al doctor Alejandro Ramírez su participación muchas gracias senador bueno primero que nada creo que es un placer estar aquí con ustedes realmente estoy muy satisfecho de la presentación de los ciudadanos también creo que de los ciudadanos creo que en puntos principales ya fueron pasados en el sitio azul Alex acaba de volver a clavar el clavo en el lugar adecuado todos los participantes han dicho evidentemente a mí me preocupa evidentemente las dos aspectos más graves del futuro informal primero la posibilidad muerte de gente inocente son siempre los soldados de aquí los policías que están en frente de las muertes y eso es muy grave y el otro en el cual yo acabo de tener un impacto real cercano es de gente inocente en la cárcel sufriendo por un falso positivo eso me parece también gravísimo es una desgracia es muy difícil transmitir los derechos de aquí con la familia hijos mi madre una señora en la cárcel una hija que cumple en Zacatecas digamos otro hijo con capacidades etcétera toda una tragedia humana y eso es un caso no cuando está yo no sé si sea posible detener los procesos legales que se han arrancado a través a través de la del uso simplemente se invalide eso como una como un instrumento de discusión creo que sería una manera de ayudar a disminuir la injusticia que hace y finalmente y finalmente bueno pues decirles que como todos mis compañeros todos los científicos del país realmente estamos agradecidos con lo que sepa y nos ha dado varios de los presentes creo que todos somos formados con nuestra cívica por la parada por nuestros impuestos por los impuestos de todos yo en particular regresé a este país a pesar de que nos dejó un trabajo pagado tres veces mejor en el espacial por una responsabilidad de me parecía injusto que se lo nomen para una beca yo no regresar a este país a pagar el ronando creo que es muy importante que este país aproveche a la gente de alto y que cuenten con los científicos que pueden dar opiniones que ayuden al mejoramiento de las condiciones de operación y sobre todo defender a los inocentes y ayudar a esa lucha que realmente nos hagan muchas gracias Alejandro hablando sobre no solamente sobre el falso detector sino sobre algo mucho más allá de sobre el falso detector a veces se escucha incluso en los Estados Unidos a veces no que hacer que han hecho otros cuando no se les ha escuchado pidiendo el desarme nuclear finalmente sí a raíz de esa actividad en ese momento se logró un primer tratado de inflación de armonucleares el cual firmaron después de la crisis de octubre de 1962 eso le valió el premio Nobel de la paz al informe pero más importante que el premio Nobel de la paz fue el primer tratado de la inversión nuclear aún así el arsenal nuclear en la década de los 80 era de tal tamaño que podíamos acabar con el planeta a veces esta expresión de amigos de la comunidad académica norteamericana contra promotores de actividades de destrucción de la humanidad y de la naturaleza ha provocado que recuerdan a George Albert St. George acá lo vimos hablando sobre anticonceptivos bueno esta imagen corresponde a una ocasión en la que pararon la universidad porque se iba a presentar un político y si dejaron que se presentara pero hicieron una manifestación frente a él salieron de los laboratorios salieron de las aulas para manifestarse contra su política no es claro no es feo cuando lo vale manifestarse e incluso para una institución académica pero hay que medir la importancia de la acción incluso regresando a las armas nucleares y eso fue en 1985 en 1985 Carl Seiman formó parte de una manifestación en Nevada a la entrada del sitio donde se hacían pruebas nuclear por parte del gobierno de los Estados Unidos bloquearon la carretera bloquearon la carretera se plantaron en la carretera para evitar el pasco militar no en los Estados Unidos si bueno yo a lo que viene es que si se sigue haciendo pero supuestamente es parte que no es otro tipo de pruebas de hecho los Estados Unidos no están fabricando la manifestación tampoco la operación rosa se desmantelaron a raíz de estas manifestaciones se desmantelaron varias no sé si es un nuevo tratado es un nuevo tratado de ya no de limpieza sino de reducción de arsenal de mundiales y se hizo una revisión mutua se enviaron observadores de ambos países y los Estados Unidos terminaban explorando a la Unión Soviética todavía todavía en la Unión Soviética la Unión Soviética había establecido una primera limitación y una primera reducción de arma nuclear unilateral que en tiempo le fue mientras Ronald Reagan era precisamente por eso se llevó a causa de la manifestación cuando Reagan estaba promoviendo su campaña de la guerra de las galaxias hacer un escudo espacial para evitar la entrada de misiles soviéticos un escudo que iba a bloquear el 90% de misiles soviéticos pero con el 10% para destruir el país totalmente de este tamaño y relacional lo que existían no como estaban existían en esa manifestación los participantes era que los Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos el gobierno de Reagan se uniera a la decisión que unilateralmente había tomado la Unión Soviética de la Unión Soviética ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? los arrestaron déjenme a ver ¿eh? no no, no, no no llegan a eso hay donde la puse tenía aquí el video de la está la biografía está la biografía de Seigan en español y ahí está precisamente ese episodio nada más que no sé por qué no está aquí como se dan cuenta hay una buena cantidad de videos disponibles en YouTube cuando se hicieron precisamente la persona me parece que también bueno esta es una presentación mencionada pero está un poco sobre la información en el 16 en el 18 esta es sobre la exploración espacial en el 88 esta sobre la carrera modernista en el 91 esta contra la iniciativa de defensa espacial de Reagan en el 87 otra en el 83 contra las armas nucleares o sea como se dan cuenta era muy activo precisamente aquí está el testimonio presente sobre nutrición ahí está el testimonio de Tyson sobre el programa espacial norteamericano tenía yo segundo en en el historial el video de Seigan sobre en aquella ocasión que lo detuvieron bueno saltemos pasemos pasemos entonces si a veces hay consecuencias a veces hay consecuencias no era algo tipo científico había varios había actores Martin Sheen también participó ahí también lo arrestaron Luis Christopherson también participó también lo arrestaron este por ejemplo una nota de periódico donde se menciona presente la retención del pasaporte de Pauling que ya mencioné hace rato aquí abajo tienes James Hansen James Hansen a quien vimos hace rato hace un momento lo vimos ahí hablando sobre cambio climático bueno James Hansen ha sido un activo participante en precisamente estas matemáticas no debe ser muchas matemáticas o si Hansen 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 ah aquí está mi en la biografía minuto treinta y dos minuto treinta y dos no para treinta y dos no y dos ahí está el presidente rey rey recientemente había anunciado la creación de su plan estratégico de defensa mejor conocido como guerra de las galaxias desde su cama y la mirada de terapia intensiva carol se organizó una petición contra este programa que de 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 se no en dirección que se no que se se no que se se no se El cerebro de Carl Sheikhan se había convertido en un activismo. Tras haber estudiado durante décadas otras crónicas, Sheikhan sabía que el nuestro corría peligro. En 1983, Sheikhan provocó un ensayo mediante el cual sugería que incluso una guerra nuclear a pequeña escala podía desencadenar un devastador invierno nuclear capaz de congelar la superficie de la Tierra, tal como lo hicieron las tormentas de arena en Malvin. Un extraterrestre visitor, mirando lo que hemos hecho, concluiría que hemos encontrado un diseño de crónica, no para ayudar, sino para terminar la civilización moderna en nuestra vida. El suporte está contra las cartas nucleares. Señor visitó Ground Zero, Nevada. Tu cartas se desayaba con estas armas. El y su esposa fueron arrestados allí en 1986. Sheikhan también recogió a Estados Unidos y el mundo para hacer campaña a favor del ambiente. El planeta es una humana. No en una nación puede resolver el problema de la creación de la creación de crónica y la pobreza. Los políticos, los religiosos y los científicos y los científicos científicos han estado en un tiempo por un tiempo, ¿verdad? James Antin. 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 en un momento en que no era difícil para el niño de la tienda de la tienda para hacer su camino a la universidad. Y yo fui muy feliz para ir a la Universidad de Iowa, donde pudiera estudiar con profesor James Van Allen, que construyó instrumentos para los primeros U.S. satélites. Profesor Van Allen me dijo sobre observaciones de Venus, que había intensa micro-leaf radiación. ¿Para eso significaba que Venus tenía un ionosphere? ¿O fue Venus extremadamente hot? La respuesta correcta, confirmada por la soviética Venera, fue que Venus era muy hot, 900 grados Fahrenheit, y quedó hot por un alto carbono de la atmósfera. I was fortunate to join NASA and successfully proposed an experiment to fly to Venus. Our instrument took this image of the veil of Venus, which turned out to be a smog of sulfuric acid. But while our instrument was being built, I became involved in calculations of the greenhouse effect here on Earth because we realized that our atmospheric composition was changing. Eventually, I resigned as principal investigator on our Venus experiment because a planet changing before our eyes is more interesting and important that changes will affect all humanity. The greenhouse effect had been well understood for more than a century. British physicist John Tyndall in the 1850s made laboratory measurements of the infrared radiation, which is heat, and he showed that gases such as CO2 absorb heat, thus acting like a blanket, warming Earth's surface. I worked with other scientists to analyze Earth's climate observations. In 1981, we published an article in Science Magazine concluding that a third warming of 0.4 degrees Celsius in the prior century was consistent with the greenhouse effect of increasing CO2, that Earth would likely warm in the 1980s, and warming would exceed the noise level of random weather by the end of the century. We also said that the 21st century would see shifting climate zones, creation of drought-crone regions in North America and Asia, erosion of ice sheets, rising sea levels, and opening of the fatal Northwest Passage. All of these impacts have since either happened or are now well underway. That paper was recorded on the front page of the New York Times and led to me testifying to Congress in the 1980s. Testimony in which I emphasize that global warming increases both extremes of the Earth's water cycle. Heat waves and droughts, on one hand, directly from the warming, but also, because a warmer atmosphere holds more water vapor with its latent energy, rainfall will become, in more extreme events, there will be... Well, Hansen has been talking about, since the 30th century, about the climate climate change. And finally, in December last, se firmó el Tratado de París, el Acuerdo de París, por el cual los países que lo firmaron, México entre ellos, se comprometen a reducir sus enanos, sus enanos, sus enanos, humanas, con las condiciones de Cristo del Carmo, producidas por actividades humanas. ¿Hay algo donde también se trató de la fecha límite para dejar de criticizar? si, precisamente la única manera de dejar de quemarlos es dejar de sacarlos mi posición al respecto es un tanto escéptica en el sentido y crítica en el sentido de que creo yo que debemos dejar de quemar combustibles fósiles pero debemos dejar de tratar de usarlos como combustibles los compuestos de carbono no es bueno quemarlos porque producen CO2 el CO2 provoca efecto invernadero y acidificación océana que es algo de lo que poco se habla se habla mucho, ya se está hablando porque ya es grave los arrecines corales en los océanos se están muriendo y de ellos depende la base trófica del planeta pues por eso es que no se deben quemar los productos de carbono los hasta ahorita llamamos combustibles fósiles deberíamos dejar de llamar los combustibles fósiles empezaron a llamar las materias primas porque si permiten el desarrollo de materiales hay pero los plásticos tenemos graves problemas hay varios manchones enormes islas de desechos de productos sintéticos basados en carbono en los océanos pero nos pasó como con los insecticidas creíamos que eran buenos si si los usas bien si no bien con los hijos hoy en día hoy en día hagan la prueba la mayor parte de los materiales plásticos usamos para envolver bolsas típicamente ¿sí? se descomponen fácil y rápidamente con el aire con el oxígeno del aire se oxidan rápidamente con el sol se fotooxidan rápidamente todavía se usan algunos plásticos que o productos sintéticos de carbono que no se descomponen tan rápidamente eso habría que limitar su uso de plano y prohibirlo dejar de usarlos y empezar a usar otros materiales algunos muchos de ellos basados en carbono creo que sea malentendido no hay por qué acabar con la industria del carbono o sea hay que transformarla para que sea menos nociva hay que ser más analítico en la crítica ¿bien? bueno así como salen a la calle y hablan en público hay que hablar en público y a veces el público está en la calle hay causas por las que la oportunidad científica es la que sabe lo que sucede lo que ha sucedido y lo que puede suceder o debiera debiera bueno sí sí lo hay la piensa esa plata profesor de una universidad autometropolitana ejerzado de la de la ciencia de la comunicación de la 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 hablando en favor de un uso racional y benéfico de los medios a través de los medios que son propiedad de la nación propiedad de nosotros quienes nos usan son concesionarios supervisionales después se cae los académicos aquí hablando en contra de la censura en los medios de comunicación en la calle esta fue una manifestación en toda una causa muy particular pero finalmente terminó expresándose en defensa de la educación superior pública porque corría el riesgo de ser sufrir algunas amenazas de la educación superior pública en particular la de 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 la fue a raíz de un conflicto laboral una huelga que se extendió más de lo racionalmente aceptable y eso llevó a que finalmente no solamente se llamara a una resolución de la huelga sino a una defensa de la educación pública en el país la causa fue una pero la manifestación finalmente fue por más de una sola causa ¿qué está sucediendo en estos últimos días? tal vez la causa original ya se resolvió pero permanecen problemas que se tienen que resolver razonalmente porque a todos nos afectan pero es importante que la comunidad académica la comunidad científica primero se den cuenta que tienen conocimiento segundo que son responsables de ese conocimiento y son responsables de llevarlo a la gente y a veces hay que salir a la calle a veces hay que salir a la calle porque desafortunadamente también se usa no sé si a la ciencia o algunos científicos para defender algunas acciones que ahora sabemos que generan problemas el doctor Robert dijo un grupo animado de esta fotografía quien hablaba que no había problemas que el problema no había problemas médico el doctor Richard Vincent quien hasta hace poco hablaba a favor de la industria petrolera de los Estados Unidos negando que el cambio climático el calentamiento global fuera causado por emisiones antropogénicas era Vincent para la industria del petróleo ahora o hasta hace poco lo que era Kiko hace 50 años y acá arriba un senador del partido verde usando la ciencia como argumento de autoridad para justificar la aprobación de mayor extracción de gas de lutitas o gas del subsuelo a través de una técnica fracking que está probado tiene efectos secundarios o coratoriales que dañan gravemente al ambiente más allá de que si se firmó en diciembre el tratado del acuerdo de París para limitar la extracción de combustibles fósiles y limitar e incluso reducir al mínimo la combustión de los mismos estos señores estaban usando documentos científicos incluso argumentos falaces como el argumento de autoridad citando a un premio nobel latinoamericano como razón para autorizar como se hizo finalmente se votó la aprobación del fracking en México por fortuna también hay efectos de todo tipo de es una deficientemente y con honestidad el error que se debería prevenir a toda costa es el de complicar aún más los trámites burocráticos requeridos para la operación de petróleos mexicanos con la excusa de garantizar la honestidad cuando es evidente que el impacto de este tipo de medidas en la corrupción es prácticamente inexistente Mario Molina quien en esa ocasión mencionó y cito creo que literal nos acabaremos la atmósfera antes de acabarnos el petróleo en esa reunión en 2008 voy a es el diputado no es el senador escudero del partido verde argumentando y a crear el centro de enseñanza ambiental Mario Molina es su asesor en la mejora del medio ambiente es un experto es la persona más calificada en el tema ambiental vamos de la mano con Mario Molina declaración del jefe de gobierno otra declaración los programas de estrategias ambientales del EFE es un esfuerzo y digo Alejandro Encinas que él hizo una labor y me refiero al senador Encinas una labor muy importante me parece que era la Magdalena Mechuca un alza ambiental en donde él como jefe de gobierno fue a inaugurar centro de enseñanza ambiental Mario Molina lo acompañó Mario Molina en esa ocasión le pusieron mano Molina a este senador es decir el premio Nobel ha certificado nos ha dicho que está de acuerdo con el premio nos ha dicho también que hay que hacerlo bien y todos coincidimos con eso algunos de los que nos ven yo sé que todos los senadores conocen y saben quién es Mario Molina pero no todos los que nos están escuchando y nos están viendo saben quién es Mario Molina Mario Molina me hizo estudios de posgrado en Alemania y obtuvo el doctorado en la Universidad de California pero se tituló de la mejor universidad del mundo que es la UNAM además ha trabajado en una labor justicia que era a favor del medio ambiente y en específico investigaciones del agujero de ozono en el Antártico recibió el premio Nobel de Químicas por su papel para la distribución de la amenaza de la capa de ozono de la Tierra por los diferentes gases es un gran investigador Mario Molina nos dice que está a favor nos dice que no desaprovechemos esta gran oportunidad dice textual el premio Nobel es absurdo no explotar estos yacimientos si cuesta menos que extraer petróleo de pozos profundos es así como creo que alrededor de estos días hemos preparado una información de 50 científicos será muy importante decir y citar quienes dicen que los grifos incendiados el agua contaminada bueno nosotros hemos preparado 50 científicos con sus estudios que queremos dejar en el diario sin duda concluyo sin duda no los vamos a convencer tuvieron mucho tiempo más los senadores de perder sin duda no los vamos a convencer ustedes tampoco pero es muy importante que dejemos en el diario los debates y por eso yo lo voy a ir haciendo en estos 3, 4, 5, 6 o los días que sean necesarios la constancia la constancia científica de quienes son estos 50 investigadores que es lo que han hecho en su vida cuáles son sus reconocimientos profesionales y que dicen respecto al fraco creo que la discusión tendrá que ser científica más que política es cuanto señor presidente que va a productor de la ciudad ¿qué es el gusto del primero de la provincia? ¿ya me decís? este creo que ya lo vimos está en el grupo de pensamiento clínico con base en ciencia dentro de los grupos que tengo para que lo puedan escuchar en su casa con audífonos para que lo escuchen bien así fue como le encontré el video esa salió hasta en la televisión hablando maravillas de los libros de texto que ya revisamos que no eran maravillas es preocupante que tengamos nuestro propio Kijo aparentemente puedo estar equivocado tampoco pretendo verme sometido a una demanda difamación ok creo que finalmente lo importante es esto cuando la comunidad científica hace gran silencio a la humanidad cuando hay bien y fíjense la respuesta que dan los líderes religiosos a la solicitud o al llamado a la provincia científica dicen los líderes religiosos los animamos a que continúen con sus investigaciones espirituales y esos resultados sean los que se usen en las discusiones ¿quiénes son los que hacen ese trabajo? la comunidad científica ¿quiénes son quienes tal vez no son los no somos los mejores los más apropiados para comunicarlo directamente a la gente pero si si es nuestra responsabilidad como ya lo vimos ah pues aquí mismo ya lo vimos antes este en una de las sesiones anteriores como bien decía ay ¿dónde está? bueno el profesor Tercian Yervan Tercian que tenemos una obligación una obligación para comunicar comunicar lo que sabemos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá está todos los científicos tenemos una obligación de tomar de tomar el ritmo tomarlo y lo que le lo tiene algo para comunicar lo que hacemos porque es importante y ya para retirarnos les quiero creo que lo puse aquí si lo puse aquí al final sí es el profesor Eric Lander el profesor del MIT del MIT biólogo participó en el proyecto del genoma humano y hace tiempo dio esta charla voy a ponerlas el principio y el final en janeuario de 1989 en janeuario con un amigo de la colección de la laboratoria en Long Island me dijo que me iba a participar en la que se organizara sobre los DNA de los libros. Esto fue en el día antes de que el DNA de los libros era un staple de CSI y la y la y la, pero en realidad, el hecho de que el poder de los libros es una en los actores de los Estados Unidos. Y me dijo que se organizara a la que se organizara a los judges, a los exploradores, a los científicos a ver si se anticipa No es esa experiencia que tuvo a raíz de que le llamó un amigo suyo a ayudar en un juicio cuando se empezaba a usar los estudios de ADN para casos criminales. Menciona, por ejemplo, que lo llamaron para testificar en el caso de O.J. Simpson, y finalmente lo que hizo fue enseñarles a los fiscales, a los abogados involucrados en el caso, para el cual lo llamaron, de qué trata esa técnica, cómo se hace, cómo funciona y qué no se puede hacer con ello. Entonces, se usó, se resolvió el caso, tardaba mucho tiempo en que se resolviera el caso, sí le tomó tiempo, mucho tiempo su trabajo de investigación, por ejemplo. A raíz del éxito que se tuvo a través de su participación en ese caso, le llamaban con mucha frecuencia que por favor participara en otro. Y él lo que dice es que no podía volver a hacerlo, o lo consideraba muy importante trabajar en su laboratorio, además de trabajar como profesor en el MIT en las clases que da. Por ejemplo, el curso de introductora de biología lo da él. Finalmente, se enteró que los abogados a los que inicialmente les enseñó qué era el fingerprinting, habían formado una asociación para promover el uso apropiado y la interpretación apropiada de las evidencias de esta técnica para resolver casos judiciales con gran éxito, exonerando incluso gente que estaba condenada a muerte ya. Entonces, termina él, dice, mencionando que a pesar de que a él le llegaban cartas incluso de gente que estaba en ese caso, de prisiones, gente que se decía, le juro que soy inocente, por favor ayúdenme. Y él decía que esas cartas terminaba guardándolas. Le llegó una carta de estos abogados para invitarlo a participar como asesor y, si se podía, como patrocinador de esta asociación. Y les dijo que sí, que encantado, que lo iba a hacer. Porque se dio cuenta que lo importante, lo realmente importante... You felt very shy, calling me up and said, would I join the board of the Innocence Project? This time I didn't hesitate, I immediately said yes. But why do I teach? I teach because I firmly believe that matter what I do in my own scientific career, the greatest impact I can possibly have is through my students. Thank you. O sea, ¿por qué, a pesar de que es uno de los mejores espectadores de ideología molecular en el enero? ¿Por qué él considera que dar clases es lo más importante que ha sido? Porque sus principales aportaciones, lo que realmente beneficia a la sociedad, no es su investigación directamente. Sino lo que logra a través de sus alumnos. A través de sus estudiantes. A través de quienes aprenden en sus alumnos. Y entonces, el beneficio se expande proporcionalmente al número de estudiantes en nuestro trabajo. Y a eso yo me suscribo. Gracias.